Hey mis chicas preciosas, como están? Bienvenidas como siempre a un nuevo video mis amores. En esta ocasión les presento estos bellos outfit en color amarillo para llevar ahora chica en verano con unos calzados muy cómodos y modernos para poder formar unos outfit muy elegante con este color amarillo. En verano estos colores como amarillo, rosado, verde son protagonista ahora para esta nueva temporada. Lo podemos llevar tanto en prenda como sus accesorios, como pueden ser nuestro calzado, como pueden ser nuestras carteras, joyas y demás. Son outfit muy sencillo y cómodo, sobre todo me gusta mucho el tipo de calzado mis amores que se están llevando hoy en día con zapatillas, con sandalias, con alpargatas y por supuesto nuestro zapato de vestir que no se debe quedar tan bien. Lo podemos llevar en color amarillo. Este hermoso color pega con todo, tanto con blanco, con negro, podemos llevarlo con nuestros pantalones jean azul, con verde también, con color beige mis amores y por supuesto el color clásico, puedes llevarlo a tu gusto. ¡Ben, por supuesto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.